La luz de esta luz, la lombra a la distancia entre tú y yo Llevando con sosurros el reinglón Ese amor que te compone lo que compone Ese amor que fue un abrazo de tu amor como antes Y con sonrisas que me regalaban Porque saben que sin ti no soy nada Que estoy hecho de pedacito de ti De tu amor, de tu andar De cada despertar, de reír, del caminar De los sosurros, de abrir, de sentir, de despertar Y aunque la noche fue gris, de saber que estoy hecho de pedacito de ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!